Vea Javi, ¿por qué no lo dejaron en Miranda? ¿Cómo? En la televisión ¿Por qué, Iván? Javi, ya conoce a Toribiu Pero yo reseño a respetar ¿Por qué no lo pasan? Tanto tiempo y año, ¿no, gato? Oye, ¿por qué no lo dejaron en Toribiu? Porque esculpe en la Miranda para que esculpe ahora más Yo ni dormí, pues, pensando en robar A ver, papi, ¿sabaste? No sé qué, ¿por qué le ganó el río, eh?